Primera Tessalonicense de 5, 16 y 18 Estén siempre alegres ¿Cuándo tenemos que estar alegres? Siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios en toda situación Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Hermanos tenemos que estar alegres Tenemos que ser gratos Anda a buscarle a tu Gedeón como te dije Hoy ahí al lado tuyo solamente está sentado tu Gedeón Que alguna vez te extendió la mano Y agradecele, honrale Gracias porque me bancaste Gracias porque me perdonaste Gracias porque me ayudaste, gracias Si te da el cuero hasta Regalale algo en gratitud Ser grato en un mundo Donde las características de un hombre perverso Es la ingratitud Vos como hijo de Dios tenés que ser grato Agradecele a tu jefe Porque gracias a él tu carácter está siendo formado Amén Y vos jefe anda a agradecerle a tu empleado Que gracias a él tu carácter también está siendo formado Gracias por mi hijo Señor Gracias Dios es bueno hermanos Tenemos que entender eso Tenemos que entender aquí Dios es bueno Dios hundió oportunidades Yo quiero que nosotros entendamos eso No solamente estar agradecido Sino dar gracias a Dios Amén 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 Gracias.